El blooper de Mauricio Macri en Formosa Una bandera lo golpeó en pleno acto Si querés ver directamente el video, hace clic en esta imagen En un particular incidente, una bandera nacional golpeó en la cabeza al presidente Mauricio Macri Cuando hacía referencia a su intención de generar trabajo de calidad Durante un discurso en la localidad de Clorinda, Formosa Macri encabezaba esta mañana un acto de anuncio de inicio de obras de una planta de agua potable en Clorinda Junto al gobernador Gildo Inzfrán y los ministros Ricardo Buriaele y Rogelio Frigerio Al momento de producirse el blooper El jefe de estado desarrollaba un discurso en el que señalaba que generando estas obras Se genera trabajo de calidad Cuando repentinamente el mástil ubicado a su derecha y empujado por el viento Impactó en la nuca del mandatario Aunque Inzfrán con ágiles reflejos volvió a acomodar el pabellón nacional en su sitio Macri no hizo alusión al contratiempo y siguió con su breve alocución En la que hizo eje en rechazar los proyectos en el congreso que buscan terminar con los despidos ¿Qué te pareció este blooper? Dejame tu comentario Chao, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!